Hola amigos, bienvenidos a Marici Explorer. Nos vamos al pregón y al sermón de las Siete Palabras aquí en Valladolid. Vamos para allá, amigos. Estamos aquí en el arzobispado esperando a que llegue la representación de la cofradía de las Siete Palabras. Los caballos de la cofradía de las Siete Palabras, del pregón de las Siete Palabras. Los caballos de las Siete Palabras Los caballos de las Siete Palabras Los caballos de las Siete Palabras, del pregón de las Siete Palabras. Gracias por ver el video. 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 Oíd, 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 pueblos dormidos. Siete palabras presas en el viento. Aprestad a su luz vuestros oídos. Gracias por ver el video. Hago saber que al mediodía de hoy, Viernes de la Cruz, ante todas las autoridades locales, cofradías penitenciales y pueblos fiel, congregados en la Plaza Mayor, expondrá las siete palabras de Cristo nuestro bien. Dijo desde la Cruz, el excelentísimo y reverendísimo señor, don Carlos Osoro Sierra, cardenal arzobispo de Madrid. Aprestad a su luz. Aprestad a su luz. Unittat a su luz. Pequeños, trabajos,альной procedures, ¡Suscríbete! 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 ¡Oíd, oíd, oíd, pueblos dormidos! ¡Siete palabras presas en el viento! ¡Siete corceles de dolor huidos! ¡Oíd la voz humana, casi aliento! ¡De los labios más altos, desprendidos de tanta sed y tanto rendimiento! ¡Oíd, oíd, oíd, pueblos dormidos! ¡Siete palabras presas en el viento! ¡Aprestad a su luz vuestros oídos! ¡Con licencia! ¡Con licencia! ¡Suscríbete! 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 ¡Oíd, oíd, 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 pueblos dormidos! ¡Suscríbete! 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 Y tanto rendimiento. Oíd. Oíd, oíd, pueblos dormidos. Siete palabras presas en el viento. Aprestad a su luz vuestros oídos. Con licencia del excelentísimo y reverendísimo prelado, hago saber que al mediodía de hoy, viernes de la cruz, ante todas las autoridades locales, cobradías penitenciales y pueblo fiel, congregados en la Plaza Mayor, expondrá las siete palabras que Cristo, nuestro bien, dijo desde la cruz, el eminentísimo y reverendísimo Señor, don Carlos Osoro Sierra, cardenal arzobispo de Madrid. Oíd, 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 pueblos dormidos. Siete palabras presas en el viento. Siete corteles del dolor huido. oíd, 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 de los labios más altos, desprendidos de tanta sed y tanto rendimiento. Oíd, 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 pueblos dormidos. Siete palabras presas en el viento. Aprestad a su luz vuestros oídos. Con licencia del excelentísimo y reverendísimo prelado, hago saber que al mediodía de hoy, viernes de la cruz, ante todas las autoridades locales, cofradías penitenciales y pueblos fieles, congregados en la Plaza Mayor, expondrán las siete palabras que Cristo nuestro bien dijo desde la cruz el excelentísimo y reverendísimo señor don Carlos Osoro Sierra, cardenal arzobispo de Madrid. La ciudad de Bogdá감이 Escribete, la ciudad de Bogdá Para el número de fras la ciudad de Bogdá y la ciudad de Bogdá ¡Oíd! ¡Oíd, oíd, pueblos dormidos! ¡Siete palabras presas en el viento! ¡Siete corteles del dolor huido! ¡Oíd la voz humana, casi aliento de los labios más altos, desprendido de tanta sed y tanto rendimiento! ¡Oíd! ¡Oíd, oíd, pueblos dormidos! ¡Siete palabras presas en el viento! ¡Oíd, a prestar a su luz vuestros oídos! ¡Con licencia del eminentísimo y reverendísimo prelado, hago saber que al mediodía de hoy, viernes de la Cruz, ante todas las autoridades locales, ¡Coprarías penitenciales! ¡Oíd, oíd! ¡Pueblos dormidos! ¡Oíd, oídos! ¡Siete palabras presas en el viento! ¡Siete corteles del dolor huidos! ¡Oíd la voz humana, casi aliento de los labios más altos! ¡Desprendidos de tanta sed y tanto rendimiento! ¡Oíd, oíd, oíd, pueblos dormidos! ¡Siete palabras! ¡Siete abiertos! ¡Siete! ¡Siete blanco! ¡Siete abiertos! ¡Siete abiertos! El dolor huido, oí la voz humana, casi aliento de los labios más altos, desprendidos de tanta sed y tanto rendimiento, oíd, 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 pueblos dormidos, siete palabras. Gracias por ver el video.